Este viernes 1 de junio, inició de manera formal la temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico 2018 y concluirá el 30 de noviembre, periodo en el que se esperan 14 fenómenos, informó la Comisión Nacional del Agua. Detalló que, de acuerdo con los pronósticos, se esperan siete tormentas tropicales, cuatro huracanes categoría 1 a 2 en la escala Zafir-Simpson y tres huracanes categoría 3 o superiores. Sin embargo, apuntó la temporada la inauguró de manera anticipada la Tormenta Tropical Alberto, que se formó el 25 de mayo pasado frente a las costas de Quintana Roo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, un ciclón tropical es un remolino gigantesco que cubre cientos de miles de kilómetros cuadrados y tiene lugar primordialmente sobre los océanos tropicales. Cuando las condiciones oceánicas y atmosféricas propician que se genere un ciclón tropical, su evolución y desarrollo puede llegar a convertirlo en huracán. Los huracanes, ciclones o tifones, se forman cuando la velocidad de sus vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y se clasifican mediante la escala Zafir-Simpson. Estos fenómenos climáticos pueden cambiar rápidamente de forma, tamaño, intensidad, velocidad de traslación y dirección de desplazamiento. La Organización Meteorológica Mundial es el organismo encargado de elaborar los nombres de esos fenómenos climáticos para facilitar a la difusión de advertencias, medidas de prevención y peligros para la población. Los meteorólogos de la Organización Meteorológica Mundial atribuyen un nombre a cada fenómeno climático de este tipo para evitar confusiones y, de acuerdo con la región afectada, proponen una lista que incluye de los géneros femenino y masculino alternados, aunque también pueden ser de animales o flores, dependiendo de la región del mundo donde ocurran. Los nombres que tendrán los huracanes de este 2018 para la cuenca del Océano Atlántico Norte son Alberto, Beryl, Chris, Debbie, Ernesto, Florence, Gordon, Helen, Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Michael, Nadine, Oscar, Patty, Rafael, Sara, Tony, Valerie y William. Notimex.